Casi 40.000 establecimientos formales, más de 80.000 trabajadores formales y otra cantidad igualmente maustrosa de ambulantes convertían este paradigmático lugar en el emporio textil más importante de Sudamérica, pero al mismo tiempo en un ejemplo de caos, negligencia e irrespeto a la autoridad. Una selva. De pronto, esta semana algo cambió. Un nuevo alcalde apoyado por la Policía Nacional paralizaron las cuatro manzanas de Gamarra y parecía otro mundo, tal vez el comienzo del cambio. Estamos en pleno corazón de Gamarra. Pareciera un escenario posguerra o que hubiese habido una peste o un arma biológica, pero no, es el paro, digamos, de 72 horas que ha decretado la Municipalidad de la Victoria para reformar por fin el emporio comercial más importante de Sudamérica. Textilmente hablando. 72 horas en las que George Forsyth y Susel Paredes caminaron y pernoctaron en Gamarra, en tensa calma, con nueve guardaespaldas, vigilando que el paro se cumpla antes de abrir las puertas enrejadas con las que se pretendió con éxito alejar a la informalidad disfrazada de necesidad, mientras la avenida Aviación, jurisdicción de Lima Metropolitana, hacía de refugio aquello de lo que se pretende cambiar, ahora también con sabor caribeño. Yo soy de Venezuela, pues, y como puede ver, vendo en la calle, soy un ambulante. Si yo no como, si yo no tengo el dinero para llevar a mi casa, ¿qué me va a quedar a mí, pues? Delinquir, ¿verdad? Y no nada más a mí, a todos los peruanos que están aquí. Sí, está bien que hayan hecho lo que hicieron en Gamarra, pero tienes que... Sí, pero el custo es pésima, pues. No, 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 pero uno por no tener trabajo no tiene que divertir. Sí, es verdad. Tienes que formalizarte. Pero ¿cómo puede si no tengo? ¿Cómo formalizarse? Pero no cuesta plata formalizarse. ¿Cómo? Nosotros hemos puesto un stand donde se han podido empadronar. En todo este tiempo solo se han empadronado entre 2.000 y 2.500 personas, ¿no? Habiendo 35.000. Y dando las facilidades. Hay galerías que las estamos dando gratis durante seis meses. Ustedes dicen que si quiere estar en la calle, ese es el problema, si quiere estar. ¿Se quiere estar? Se quiere estar, pues, si quiere estar. Y eso, como peruanos, los que amamos el peruano no podemos permitir, la informalidad no nos puede. Ah, a partir de este momento, a cualquier ambulante que invada las calles del Emporio se le aplicará una multa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El que está en la calle, el que promueve comercio, 16.800 soles. Estamos instalando cámaras en todo Gamarra para que quede la evidencia. ¿Por qué tienes que andar con el chaleco privado? Bueno, pues, como venerante, le estamos cerrando el bolsillo a unas cuantas mafias, ¿no? Cada vez que yo piso acá, en general, me han dicho no vayas a temas sociales, no vayas a reuniones, no vayas a escenas. Pero no vamos a mostrar temor, si tenemos temor, no vamos a cambiar nada. Y no es broma, aprovechamos la paralización para poder mostrar cómo los locales comerciales eran tatuados por las mafias que marcaban su territorio de cupos. Extorsión disfrazada de seguridad por 5.000 soles mensuales. Entonces, cada cuadra va a saber que lo cuida otro tipo de seguridad. Cada uno tiene su seguridad privada. O sea, está lotizado. Ya sabemos qué costo tiene esa seguridad. Greva. Es el famoso Greva, cuyo local conocimos contigo la vez pasada. Acá tenemos otro sello, ¿no? De las mafias. Seguridad externa, tienda vigilada. Es otro grupo distinto al de Greva. Lo sellan acá, como un tatuaje urbano. Hasta los postes de luz se robaban en Gamarra. Estos son postes que se han robado. Eran. Eran, efectivamente. Mira, lo vas a ver durante toda la recta a los dos lados. Al otro lado. Se han robado todos los postes. Esta tregua ha permitido que por fin se intervenga el ornato de la zona. Pintar las áreas de seguridad, arreglar los conglomerados de cableado eléctrico y telefónico y hasta de alcantarillado. O sea, si había una emergencia, se moría la gente. 100.000 personas, calcula. Claro, claro, porque en horas pico sí pueden haberse llegado a ese número, ¿no? No se podía hacer nada, estaba todo lleno de gente, era un peligro. En cambio, ahora ya tenemos el orden de las puertas de ingreso y de salida delimitadas, entonces se va a poder controlar. La paralización temporal también nos permitió conocer uno de los lados ocultos del emporio, el residencial, el vecinal. Más de 300 familias que aquí viven, pero a quienes los locales y los visitantes invisibilizan. Resultó increíble, por ejemplo, observar esta escena barrial en Gamarra. Tan solo en este edificio viven 10 familias. Vamos a entrar a la parte residencial y desconocida de Gamarra. Este es un edificio habitado por gente que no tiene nada que ver con el comercio y que ve en este operativo una esperanza. Buenas, ¿cómo están? Hay mucha gente, señor Sandoval, que no conocía la parte residencial de Gamarra. No, sí habíamos muchos vecinos, amigos, acá. ¿Cuánto tiempo has vivido en medio del desorden? Digamos, toda la trayectoria del gobierno anterior, unos 10 años más o menos. ¿10 años en el caos? Sí, en este caos. ¿No sabíamos que había residentes en Gamarra? Claro, claro. ¿Al barrio acá también? Hay barrio acá también, pues. Vecino Gamarrino. Ajá. ¿Cuándo te dicen dónde vives en el colegio o tú qué dices? En Gamarra, la victoria. En Gamarra. Ajá. ¿Y no te creen? No. ¿Por qué no te creen? Primero, ¿cómo puedo salir con tanta gente? Primero, que vendía tantos ambulantes. Pero ahora ya estoy saliendo más, sí. ¿Viven en Gamarra? Sí, en Gamarra, en la Girón, Bélgica. Y después de tantos años, poder ver las calles limpias. Es un milagro. Toda esta paz, por cierto, era mantenida por la presencia de más de 1.500 policías y patrulleros que al día siguiente, el jueves, tenían junto a la autoridad Edil su prueba de fuego en este emporio que tributa cerca de 50 millones de soles al año. Fue así que el jueves, desde las 5 de la mañana, Gamarra volvió a abrir sus puertas. ¡Nigue las manos, señores! ¡Nigue las manos! ¡Nigue las manos, señores! ¡Nigue las manos, señores! ¿Está de acuerdo con la cola, señora? No. ¿Sí? Sí, está muy bien. ¿Está muy bien? Claro, claro, mientras haya orden. ¿Qué está pasando ahí, por ejemplo? Es la policía extranjería. Ya. ¿No? Entonces, ellos están verificando si tienen los DNIs, si los extranjeros, si los venezolanos están legalmente en el país y si no, se los llena la comisaría. Estamos viendo todavía cargadores. Exacto, esos son los extibadores, son formales. Estibadores, son formales. Y son importantísimos para el desarrollo económico de Gamarra. Ellos son los que transportan las mercaderías, las compras que uno hace. Pero el horario... Los extibadores no tienen ningún problema. ¿Son venezolanos, ellos? Sí, se lo están identificando nada más. ¿Verificando? Verificando situaciones obligatorias. ¿Cuatro días entrabados, pues? ¿Cuatro días entrabados? En ayunas. En ayunas. Pues sin documento nadie entra, ¿no? El DNI es obligatorio, tanto el documento de identificación... ¿Hasta cuándo va a ser obligatorio mostrar DNI? Un buen tiempo. Ahora, todos los peruanos estamos obligados a exportar nuestro DNI. Claro, pero cuando entramos en un centro comercial lo tenemos que mostrarlo. Bueno, pues acá sí, porque acá tiene que haber un orden durante un cierto tiempo. Y después, cuando ya sea hábito, ya no va a haber eso. Y aparte es por ver quiénes tienen el RQ y qué extranjeros no están bien documentados. Y siempre, Susel Paredes patrullando las calles en busca de cualquier rebelde que quiera y respetar a la autoridad. Se percibe, eso sí, que entre los visitantes se esconden decenas, cientos de personas esperando alguna distracción... ...para empezar a vender otra vez en la vía pública. Están todos avisados para que no pierdan su patrimonio. 16.800 soles a quien guarde la mercadería o promueve el comercio de la pueblo. Están todos avisados. Para los comerciantes formales, una nueva era podría estar comenzando. Realmente ya esto se esperaba hace mucho tiempo, son muchos años que estamos rebalsando de informalidad. ¿Tú qué nos puedes decir? Estamos totalmente de acuerdo porque estamos llegando a un punto ya de tema de delincuencia, de tema de contaminación y una serie de... un caos total ya, un caos total. Sin embargo, hay un grupo de ellos, los que colindan con las rejas de las vías metropolitanas, que han sido asfixiados por esta medida. ¿Quién va a pagar esta semana los gastos de las tiendas, del local, del personal, todo? O sea, es una semana parada, hay que pagar letras, hay que pagar muchas cosas. O sea... Podrían hablar de un descuento tributario, ¿no? Podría ser, eso sería bueno. Y que las inmobiliarias te bajen puesto esta semana, que no se ha trabajado. Pero por lo menos los tributarios se podrían conversar. Podría ser también, eso también. Pero mira, ya hay todo un mundo ahí. Y lo peor de todo es que ya los ambulantes han salido y se han puesto ahí. Y ahora ya está peor. El gran problema es que la contención de Gamarra provoca que los ambulantes atiborren las calles aledañas. Solo las rejas contienen la informalidad. ¿Por cuánto tiempo más? Eso está por verse. Vías metropolitanas como 28 de julio, competencia del alcalde Muñoz, en donde la informalidad sigue latiendo con fuerza, esperando cualquier momento para regresar a Gamarra, volver a invadirla. Ahora le toca a usted, alcalde Muñoz, venir acá a toda la zona de cercada de Lima que le pertenece. Entonces sacar, erradicar a todos los ambulantes que nosotros nos estamos viendo perjudicados por todo esto que está ocurriendo. Necesitamos que él también apoye acá, no solamente al de la victoria. Tienen que apoyarnos a nosotros los comerciantes que estamos siendo perjudicados. Las multas a los autos, infractores, eran puestas a granel. Gamarra será ahora toda peatonal. Tenemos que lograr, pues al final es el Perú contra el informal. No es la victoria contra el informal, es el Perú. Acá estamos todos. Gamarra es de todo el Perú. Problemas de señal ética, impaciencia, resistencia al cambio, pero al menos hasta ayer el nuevo orden se mantiene.